Creo que no nos tenemos que desviar de este camino trabajando humilde y sacrificio. Ismael, en lo personal grupal le falta brindarse mucho más, ¿cree que el techo de ustedes en lo personal falta mucho? No sé, o sea, nosotros salimos a la cancha y queremos dar lo mejor, a ver si se da bien, a ver si no. Ojalá que siga siempre, se mejora, o sea, partido tras partido, el día a día, el técnico trata de corregir los errores que uno hace dentro del partido y con eso mejorar, ¿no? O sea, pero bueno, acá lo más importante es ganar. El cariño del hinchado es evidente, Ismael, para con ustedes, por los colegios que han venido marcando. ¿Cómo se siente ese feeling con el hinchado? Contento, contento. Es verdad que la parte física es lo fundamental en este momento, porque los partidos que se vienen muriendo con tiempo corto de la recuperación, eso demuestra que hay una base netamente que se la atribuyó al preparador físico. Estamos bien, creo que hemos pasado una cidilla de partido y los muchachos creo que se entregaron al máximo en todos los partidos y bueno, creo que eso es la parte física del profe, ¿no? Eso lo manejan ellos y nos preparan para eso. Lo que a veces cuando entrenamos fuerte nos quejamos un poco, pero bueno, ellos saben por qué trabajan así. En todos los estallos donde ha jugado, a usted le ha tocado jugar. ¿Ha visto la cantidad de hinchas que tiene este equipo? La verdad lo comenté con mi familia y me sorprendió el Manta, sí, la verdad estábamos como locales, ¿no? O sea, no vi, creo que eran muy poquitos los de Manta, la verdad era como que estábamos jugando acá, ¿no? Pero la verdad eso es muy importante para el jugador y que nos siga apoyando. Y más, ¿cómo contrarrestar el tema futbolístico del rival, que es un gran equipo que pelea cosas de arriba también? Dándole la pelota, hacer nuestros juegos, jugamos de local y somos el equipo más grande, ¿no? Así que no hay que, por ahí nosotros pensamos mucho y nada, hay que pensar más en Barcelona y hacer nuestros juegos. Se habló mucho.